Porque Dios ha hecho maravillas Canten algo nuevo al Señor Porque Dios ha hecho maravillas Canten algo nuevo al Señor Porque nos ha dado la victoria Canten algo nuevo al Señor Porque nos ha dado la victoria Canten algo nuevo al Señor Porque Él revela a las naciones su justicia Canten todos con delicia Algo nuevo al Señor Porque se acuerda que Él es fiel para su pueblo Canten todos con de nuevo Algo nuevo al Señor Alabe la tierra nuestro Dios La música cambia al Rey Que todo el planeta del Lord Pues Dios juzgará muy bien Porque Dios ha hecho maravillas Canten algo nuevo al Señor Porque nos ha dado la victoria Canten algo nuevo al Señor Porque Él revela a las naciones su justicia Canten todos con delicia Algo nuevo al Señor Porque se acuerda que Él es fiel para su pueblo Canten todos con de nuevo Algo nuevo al Señor Alabe la tierra nuestro Dios Alabe la tierra nuestro Dios La música cambia al Rey Que todo el planeta del Lord Pues Dios buscará muy bien Alabe la tierra, nuestro Dios La música clanca al Rey Que todo el planeta dé dolor Pues Dios buscará muy bien Pues Dios buscará muy bien